Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Voy a aclarar una cosa muy rápidamente antes de comenzar con el vídeo. He leído dos o tres comentarios en mi canal, muy desafortunados la verdad, sobre que me he quedado sin ideas, que ya solo subo tier list y cosas que no tienen sentido. Si estoy subiendo este tipo de contenido ahora, es por el problema que he tenido con el copyright de YouTube. Os invito a ver el vídeo que está aquí arriba en la tarjeta para entender a lo que me refiero. Creo que esos comentarios no han sido justos conmigo y solo quería comentarlo. Aunque el 99,9% de mis suscriptores me habéis comprendido con mi problema y me habéis apoyado muchísimo. Lo cual agradezco con todo mi corazón. No he podido seguir con la normalidad de subir los vídeos que ya tenía pensados, los vídeos más elaborados, pero vamos a volver a ello hoy mismo. Así que bueno Nakamas, hoy por fin voy a subir un vídeo muy muy esperado desde hace tiempo, y es el análisis de las derrotas de Sanji. Ya os adelanto que no tiene muchas derrotas, por lo que comentaré otros momentos que podemos entender como derrotas, aunque no lo sean al 100%, con el fin de ver todos los combates de Sanji que no acabaron en victoria, y que también son entretenidos. Y esas victorias las podréis ver en el vídeo que os dejo por aquí arriba, el análisis de las victorias de Sanji. Así que Nakamas, por fin volviendo a los vídeos normales, aunque aún con algo de miedo, comenzamos. ¿Qué pasa si tenemos que hablar de derrotas de Sanji como personaje? Si tenemos que hablar de derrotas de Sanji como personaje, un personaje muy poderoso la verdad, aunque no lo hayamos visto todavía al 100%, y aunque pensemos que le faltan power-ups, que siempre está un poco por debajo de Zoro por lo que se ha visto, si queremos empezar a comprender a este personaje, tenemos que comenzar desde el principio, cuando él solo era un niño y lo pasó muy mal peleando con sus hermanos. Bueno, aparte de pelear con ellos, tuvo que sufrir bullying por su parte, por así decirlo, tuvo que sufrir bullying por parte de su padre, sufrió muchísimo siendo un niño, por no tener el poder que sus hermanos tenían cuando eran pequeños. Sanji, físicamente, en todas las pruebas que Beansmoke Yuge, su padre, le realizaba tanto a él como a sus hermanos, se veía muy inferior a ellos, tanto en poder, fuerza, capacidad de salto, velocidad... Siempre se vio muy por debajo de sus hermanos. Y lo peor de todo es que tú puedes ser así, tú puedes ser menos fuerte que tus hermanos, en ese sentido, en la vida de One Piece. Lo que pasa es que su padre lo maltrató, lo encerró, e hizo ver a todo el mundo que su hijo había muerto, porque se avergonzaba de él, se avergonzaba de que su hijo no fuera tan poderoso como el resto de ellos. Eso es una gran derrota por parte de Sanji, respeto a que sus hermanos eran más fuertes que él, lo derrotaban continuamente, un golpe muy duro en la vida de Sanji, pero que también le enseñó a ser como es, a ser una gran persona, y creo que la derrota que más le condicionaría como personaje, y que más le enseñaría en toda la serie. Es el turno a hablar de Jin, este pirata que pertenecía a la tripulación de Krieg. Jin fue un personaje bastante carismático y que de alguna manera nos hizo empatizar con él durante la saga del Baratí, lo que no quita que cuando peleó con Sanji, en el mismo arco que he comentado, el del Baratí, lo derrotase duramente. Incluso si luego vais a ver el análisis de victorias de Sanji, esta pelea me pareció tan interesante que la incluí en las victorias de Sanji, aunque no fuese una victoria en realidad, Sanji fue vencido por Jin. Un personaje que en ese momento se veía más fuerte que él, y que a lo mejor en ese momento también se encontraba en mejor estado de forma, ya que Sanji ya había peleado con Pearl antes y lo había vencido, aunque el mismo Jin le dio el golpe de gracia a su compañero. De cualquier manera, Jin venció a Sanji, no podemos saber si la derrota es justa, porque no sabemos si Jin es más poderoso que Sanji o no, pero es una derrota para Sanji en el mismo arco en el que se nos presentó este personaje, empezando con... mala pata. Pasó mucho tiempo hasta que viésemos a Sanji derrotado de nuevo, al menos derrotado completamente, y aquí no se le puede echar nada en cara a Sanji, fue una derrota completa, pero es que también era justa, es una derrota totalmente justa, porque Sanji y Usopp se encontraron con el dios en él en el arco de Scarepiea, y ¿qué queréis que os diga? Me diréis que al menos Zoro le intentó plantar cara al dios en él, que lo hizo, casi por el final del arco, en las ruinas, pero tanto Sanji como Zoro fueron duramente derrotados. ¿Que Zoro aguantó un poquito más? Pues aguantó un poco más, pero fue presa de los rayos del dios. En fin, esto es como cuando Nico Robin, al igual que Zoro en este mismo arco, pelea con el rival más duro de ese arco, por ejemplo contra Gecko Moria, es decir, con el capitán o el villano de ese arco que es el enemigo realmente de Luffy. Pues ¿qué queréis que os diga, Nakamas? Ni Sanji, ni Zoro, ni Nico Robin estaban preparados para enfrentarse a Enel, ni tienen por qué estar preparados para enfrentarse al villano que le toca a Luffy en ese arco. Así que dura derrota para Sanji, también para Usopp, también para Zoro, para Robin, y básicamente para todos. Pasamos al amado por todos, entretenidísimo arco de Foxy. Esto no es una derrota, pero es que me apetecía mucho comentarlo. Podemos pensar que es una derrota si Sanji se hubiera seguido comportando de una manera un poco infantil, por así decirlo, con Zoro, y Sanji y Zoro hubieran sido derrotados por Hamburger, y estos piratas de Foxy en medio de esa competición. Ya sabéis de qué competición hablo. Una muy 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 divertida, en la que estos dos personajes debían introducir la cabeza, de su enemigo, la cual llevaba una pelota, por un aro. Esta prueba de Foxy fue divertidísima, ya lo he dicho. Nos lo pasamos muy bien viéndola, y no quita que Sanji y Zoro de alguna forma fueran derrotados, entre comillas, ya he dicho que no son una derrota al 100%, pero sí que les vimos tanto al espadachín como a Sanji muy muy heridos. Por culpa de eso, de no entenderse siendo nakamas, de discutir, e intentar hacer las cosas por ellos mismos solamente, en lugar de uniéndose, y haciendo equipo. Pero al final hicieron equipo, se entendieron como nakamas que son, y es un momento muy muy épico, a mí me encanta. Decían unir fuerzas durante 10 segundos, y con esos 10 segundos les basta a estos dos monstruos para derrotar a sus tres enemigos, en el juego de Foxy. Así que para mí un momentazo increíble, si esto fuera de pelear y no una prueba de este tipo, está claro que Sanji y Zoro hubieran ganado incluso antes, y por separado. Aunque, estando juntos pero sin trabajar en equipo, fueron derrotados en este juego. Ahora vamos con otra derrota que es justo al acabar el arco de Foxy, y también os aseguro que no es una derrota al 100%, vale, no lo es, pero me gusta incluirla, creo que merece la pena comentarlo. Tanto Sanji como Zoro y Luffy, el trío monstruos entero, fue derrotado por Okiji. Podemos decir que no es una derrota completa, simplemente Zoro intentó pelear con Okiji y cortarle, Sanji intentó patear a Okiji para pelear con él y defender a Nico Robin, y tanto Sanji como Zoro como Luffy fueron congelados con los poderes de la Iei en Omi del almirante Okiji. A ver, no es una derrota al 100%, pero no hay que ser muy listo para entender que Okiji estaba mil veces por encima de estos tres personajes, pero mil veces mínimo, o sea, Okiji era un almirante, estaba mil veces por encima de fuerza que ellos, así que una derrota totalmente justa para el trío monstruoso, en el que también se incluye Sanji y es una derrota para él. Y bueno, si estamos hablando de derrotas que no son totales, ahora vamos con una que sí que lo es, pero al 110%, la derrota de Sanji en el arco de Nisluvi contra Khalifa. Sanji, como he dicho antes, es una persona que tiene muy claro lo que piensa, tiene unos ideales muy fijos que no cambia por nada, y dentro de su forma de pensar, él entiende que nunca debe pelear con una mujer, nunca debe de dañar a una mujer. Es por eso que cuando se encontró con Khalifa y le tocó pelear con este miembro del CP9, Sanji ya estaba derrotado antes de empezar, se le invitó a parar los golpes y las patadas de Khalifa, y de alguna forma peleaban de forma parecida. Pero es que Sanji no iba a atacarla, Sanji no podía atacar a Khalifa, así que Khalifa con los poderes de la agua, acabó dejando a Sanji con un aspecto un poco... pues eso. Es decir, lo derrotó duramente, aunque luego Sanji, estando herido, derrotaría a Jabra. Pero eso no quita que Khalifa lo derrotase, pero claro, no estamos hablando en términos de fuerza, estamos hablando de que Sanji no iba a derrotarla, ni iba a tocarla, no podía pelear con una mujer por sus ideales. Así que luego fue Namila que tuvo que hacerse cargo, y también pasarlo un poco mal con los poderes de la agua a agua. El caso es que es una derrota de Sanji como un templo, Sanji no iba a hacer daño a una mujer, así que derrota para él, y justa. Aunque, hay que admitir, que si Sanji estuviera al 100% y estuviera peleando con ella de verdad, obviamente lo hubiera ganado. Vamos con la pelea de todos los Mugiwaras, incluido Sanji, obviamente, contra Oz, o todos los Mugiwaras contra Oz y Gekomoria. Aquí todos los Mugiwaras, lo reitero, fueron derrotados por Oz y por Moria. Realmente Oz era un ser muy poderoso y gigantesco, con el que no tenían nada que hacer. Bastante pelea le dieron entre todos, en una pelea muy muy divertida, yo diría que incluso de las mejores de One Piece, al menos en cuanto a entretenimiento, y pudimos ver como Sanji peleaba junto a todos contra Oz, siendo derrotado duramente. Al final tuvo que llegar Nightmare Luffy para salvar a todos sus compañeros, un momento que también es muy épico, pero que no le resta la importancia que tiene a la derrota de todos los Mugiwaras frente a Oz, menos Luffy, claro. Y ahora quiero hablar del encuentro entre Sanji contra Emporio y Bankof. Esto, tal y como he dicho al principio del vídeo, y como he reiterado 150 veces por lo menos, no es una derrota al 100%. No vimos cómo concluía esta pelea, pero sí que vimos que la pelea comenzó, y tenemos más que claro quién hubiera ganado. Sanji peleó con Bankof, y esta pelea no se encuentra en el análisis de victorias, porque yo creo que tiraría más hacia una derrota que hacia una victoria, así que debe estar en este vídeo, a no ser que haga un vídeo de peleas inconclusas de One Piece, lo cual estaría bastante bien. El caso es que esto tira más hacia una derrota, y Bankof se vio muy fuerte en el arco de Marineford, también en Impel Down, la verdad es que parece un personaje muy poderoso, un revolucionario, debe de ser poderoso, y está claro que si al final peleó con Sanji en serio, debía de ganar Bankof, así que derrota, entre comillas, para Sanji, pero más que justa, la verdad. Y vamos a la pelea con Vergo, en el arco de Panjazar, esta derrota a Nakamas es igual que la anterior, no acabó la pelea, no está concluida, pero de alguna forma sabemos que Vergo sería superior a Sanji, al menos en ese momento, o por lo que vimos, a lo mejor si hubieran peleado al 100%, Sanji hubiera ganado, pero hay un detalle añadido en esta pelea, que nos hace creer que Sanji era inferior, vimos como un hueso de la pierna de Sanji se quebraba un poco, y eso nos hace pensar que el haki de Vergo era más fuerte que el de Sanji, aunque en ese momento no sabíamos si lo estaba utilizando, por lo que todo esto son conjeturas, pero por lo que podemos creer, Vergo podría ser más fuerte que Sanji en ese momento, y Vergo tendría las de ganar, incluso dañando los huesos de Sanji con sus patadas, lo que dejó a Sanji en un poco de mal lugar, siendo que en este arco no derrotaría a nadie, mientras que Zoro sí que derrotó a Monet, y Vergo luego más tarde fue derrotado por Law, y también en parte por Smoker, así que derrota entre comillas para Sanji, una más en este vídeo de entre comillas, pero bueno. Otra derrota al 100% de Sanji, y otra derrota que es algo injusta, de que está peleando con alguien más poderoso que él, pero sin lugar a dudas. Su derrota contra Doflamingo. Sanji no tenía nada que hacer contra Doflamingo, hablando en serio. Sé que hay mucha gente que comentó, y que seguirá hablando después de que Luffy derrotara a Doflamingo, de que Zoro quizás sí que lo hubiese podido derrotar. Yo sigo pensando que al acabar Tres Rosa, se vio a Doflamingo muy fuerte, y que hablar de que Zoro en ese momento podía vencerle, sería sobrevalorarle un poquito, no habiendo visto todo lo de Zoro obviamente, pero con lo fuerte que se vio a Doflamingo, me parece un poco exagerado. La palabra es exagerado, decir que lo que tanto le costó a Luffy conseguir, vencer a Doflamingo, Zoro también lo hubiera conseguido como si nada. Y de esa forma también pienso que si Zoro no hubiese podido con Doflamingo, Sanji que fue derrotado por Doflamingo, pues obviamente tampoco iba a poder. Así que vimos como Sanji intentando salvar a los Mugiwaras, bueno aparte de ellos a Nami, a Brook, a Chopper, fue derrotado por Doflamingo, el cual amenazaba con acabar con todos, ya que estaba peleando con Loh en Green Beat, y apareció el Sanji con esta gente intentando escapar de Doflamingo. Sanji apareció en el mejor momento para al menos parar a Doflamingo, y que no destrozase el barco, y acabase con las vidas de Nami, Brook, Chopper, Momonosuke, etc. Al menos paró eso, luego pues ya no tenía nada que hacer. Doflamingo era mucho más fuerte que él, y es una derrota muy justa. Por último Nakamas, quiero hablar de su pelea con Mismog Yuge. Si hablábamos al principio del vídeo de todo el martirio por el que tuvo que pasar Sanji, pues esto de alguna forma es rememorarlo. Sanji se enfrentaba con sus demonios internos, con su pasado, con su depresivo pasado, un pasado muy duro el cual no conocíamos. Se enfrentaba a su padre, un hombre que no quería tenerle como hijo, que actuó como si hubiese muerto, que hizo creer a todo el mundo que su hijo había muerto, porque era muy débil en ese momento. Para Sanji seguramente esta sea su pelea más importante, al menos emocional, y creo que es una derrota. Ya sabéis que Sanji utilizó haki de armamento por primera vez en esta pelea, al menos visualmente, y peleó con su padre. La pelea acabó medio inconclusa, la verdad no puedo decir que es una derrota al 100% de Sanji, pero sí que vimos como Sanji impactaba su pie contra la lanza de su padre, el cual encima utilizó escudo a sus propios soldados para atacar a su hijo. O sea, todo en este personaje está mal, todo lo que Yuge ha hecho está mal, es una mala persona, encima atacando a su hijo de esa forma y protegiéndose con sus subordinados. Al final Sanji sale volando, parece que acaba herido, luego habla con Reiju y tal, y parece que está herido, lo están curando, y se entiende que es una derrota de Sanji frente a su padre. Creo que esta derrota no es del todo justa, creo que Sanji sí que era más fuerte que su padre en ese momento, y que era más fuerte que sus hermanos, sin utilizar un raid suite ni nada de eso. Pero, de alguna forma el combate acaba así, de una forma medio inconclusa, medio derrota para Sanji, y creo que debo comentarla, sobre todo por el tono emocional que tiene. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, ¿qué pensáis de todas las derrotas de Sanji? Por favor, espero que dejéis en los comentarios todos vuestra opinión, ya que es muy importante, y yo siempre leo los comentarios, me encanta saber qué pensáis de mis vídeos, me encanta saber qué pensáis del tema que trato en los vídeos, y espero que comentéis todos. Por aquí a la derecha te voy a dejar el botón de suscribirse, para que puedas suscribirte, porque eso me ayuda muchísimo Nakama, cuantos más Nakamas en el canal, mucho mejor, más compañeros de viaje, y más personas que disfrutan de lo que hago, de mi trabajo. Y por aquel izquierdo te dejaré un vídeo recomendado, que la verdad es que está muy bien, creo que sin duda deberías de pinchar en él, porque te va a encantar. Así que nada Nakamas, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.